Te vicias a los Void Memes y llevas varios días sin dormir viéndolos. Comienzas a ver el rostro de Trollface en cualquier lugar, y te vuelves paranoico. Ves a tu familia con ese rostro, y tratas de ignorarlos, pero lo que sientes es insoportable. Terminas matándolos a todos y te miras al espejo, felicidades, te convertiste en uno. Incidente de fecha desconocida, Trollface. Trollface